Y para cerrar los deportes de hoy en Sonson TV Noticias, hablemos de los procesos del fútbol sonsoneño que están abiertos para consolidar las elecciones que van a representar a nuestro municipio en diferentes competencias a nivel departamental. Con el objetivo de fortalecer los seleccionados de fútbol del municipio en categoría mayores y departamental, de cara a competencias regionales y departamentales, la Dirección de Deportes Local hace la convocatoria para los interesados. Bueno, este año la idea con el gerente y el alcalde es que tengamos más participación a nivel departamental. Entonces la idea es tener el seleccionado para participar en Intermunipal 2022. Ya sabemos que esta es una categoría libre, donde tienen acceso todos los deportistas del municipio. Y para eso, entonces estamos haciendo una convocatoria el próximo 22 de marzo, 7 de la noche en el Estadio Municipal. ¿Quiénes pueden llegar? Todos los que se sientan con capacidad, estén interesados en las partes de nuestro seleccionado a nivel intermunipal mayores. Y se va a hacer también la convocatoria para la selección departamental, que es la que juega los juegos departamentales, la fase subregional, la fase subregional y, por qué no, la fase final departamental. Esa es la idea, de eso le estamos apuntando. Para estos jóvenes, son nacidos a partir de 1 de enero del 2000 hacia adelante, o sea, 2001, 2002, 2003, 2004. Los que se sientan con capacidades, la convocatoria está abierta, el día 23 de marzo, 7 de la noche en el Estadio. Desde hace algunos años, el municipio no ha contado con esta representación, por lo cual se requiere recuperar espacio y fogueo en estas competencias. La idea es, Johan, volver a tener esta participación de todos estos jóvenes, que se sientan, que son útiles al deporte, que le podamos servir al municipio, sentir la camiseta. Hace 13 años no participamos en Intermunipal. El último seleccionado quedó tercero a nivel de Oriente. Fuimos al repechaje al Carmen de Oral y perdimos la final con la Ceja. Entonces, es volver a retomar todos estos procesos deportivos, que el jugador del municipio que está participando en un torneo se sienta enaltecido, porque de pronto va a ser tenido en cuenta una selección. Hoy en día jugamos un torneo, 20 equipos, 21 equipos, pero aquí estamos jugando a caer campeón. Pero el jugador que es bueno, que tiene condiciones, le vamos a dar la oportunidad de que salga, se muestre y diga presente, aquí estoy yo para que me tengan en cuenta. Entonces, esa es una realidad que vamos a empezar a vivir de nuevo.